he dicho buenos días que tal han estado querida litchie miren quien anda aquí en el parque de de santa tecla te prometí un café regálame dos cafés dos cafés y hoy andamos con la leche hoy andamos con la leche y tenemos una sorpresa cuando vayamos a un lugar donde ya hemos quedado que vamos a ir cuando lleguemos a darle vamos a decir así que vamos a tener ahorita buenas sorpresas diría yo si diría yo que buenas sorpresas o no obvio así que andamos mercado aquí de santa tecla se llama a chino este parque va mercado de mercado de donde saque mercado gracias pancito anda si va como no va a andar pancito si es la mera hora del del té agarrame la leche por favor y regálame pancito regálame a mí uno de estos y ahorita empezando la ventana terminando terminando en la madrugada empiezas a este sí el nombre de madrugador también gracias y si se te olvidó ahí verdad tan café que te quería comprar tan saludos y bendiciones que me estaba vendiendo tan galla a dólares dólares a dos dólares el bralete ahí va el porta vasos yo no manejo como loco yo no manejo como loco o bueno un poquito así pero yo me compré un que quito nosotros vamos a proseguir nuestro viaje aquí estamos en el parque daniel hernández creo que se llama aquí de santa tecla hoy sí lo dije bien no no pero les tenemos una sorpresa aquí ando un jaime no con nosotros está bueno ya bien como es la gente va y en cambio yo sí lo dejo pasar así que nos vamos a echar cafecito y nos vemos cuando lleguemos por allá y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y espero les guste este recorrido. Así que vamos con todo. Gracias. Gracias. Gracias.